Bienvenido a Sol Fernández a Cero Alas. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Bien, acá andamos. Me trajo la lluvia. ¿No viniste en moto hoy, no? No, hoy no vine en moto. No vamos a contar, no vamos a ser tan malos. No, por favor, no me dejen en evidencia. No contemos esa anécdota. No, no. ¿Es buena anécdota? ¿Suma la anécdota? No, no suma para nada. ¿Para el que la vio sí? Me puedo poner nada. No, no, no. No vamos a contar. Es nuestra compañera. La vamos a defender ante todo. Y además, ahora particularmente, vamos a hablar porque el tiempo para nosotros nos juega en contra, literalmente en radio. Y además, este tema, la verdad que me entusiasma, me apasiona. Tengo una lectura, tengo una mirada sobre la temática que se trabajó en función, lamentablemente, de este femicidio. Pero bienvenido, bienvenido a la posibilidad de plantearlo. Bienvenido también que se pueda dar la posibilidad de ampliar la difusión de la temática. Porque inclusive, a raíz de este tipo de situaciones, digamos, no es que fue la banderada, pero generó una amplia repercusión, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Sí, sino en todo el mundo. Exactamente. Así que, bienvenida a la temática del día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué tiene a quién como protagonista? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el femicidio de Micaela García. Pero lo traje, por lo que veníamos hablando en el anterior programa, sobre el fallo de la protección judicial hacia las víctimas y los familiares. Es por eso que volvemos a recordar el femicidio de Micaela García que sucedió en abril del año 2017 en la localidad de Guadalajabachú, provincia de Entre Ríos. Bien. Que también el episodio en sí mismo, si bien suelva dar los pormenores de lo que fue el análisis de la escena del crimen, también vamos a agregar que en el momento en el que sucede y todo el movimiento que generó trae a colación de que en función de esto también se cambiaron ciertas estructuras y sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de, vale decir, empezar a educar a los tres poderes que por aquel entonces realmente dejaban mucho que desear. No, sí, eso es verdad. Y bueno, la víctima en este caso era una mujer joven de 21 años de edad y justo en ese momento se encontraba cursando la carrera de licenciatura en Educación Física. Bueno, y causó mucha repercusión porque ella era una activista de Ni Una Menos que luchaba, era una luchadora por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Es por esto que causó mucha repercusión cuando se supo sobre su asesinato. De la forma en lo que fue que vamos a entrar ahora en sí en el episodio pero el suceso trágico como bien dice Sol fue en el 2017 a raíz de esto toda la estructura del Estado empezó a tomar una forma referida más que nada por impulso lamentablemente de las muertes que se fueron sucediendo y en el caso de Micaela no es el dato menor. No, por eso mismo más por el desamparo que les dieron a las víctimas y a los familiares por sobre todo. Y bueno, los hechos comienzan cuando el sábado 1 de abril la víctima salió un boliche cerca a dos cuadras de su casa encima y se la vio regresar alrededor de las 5 de la mañana que se le comprobó por medio de las cámaras de seguridad. Pero pasó algo al día siguiente y es que todos en su localidad comenzaron a difundir fotos sobre ella para saber si alguien tenía ideas sobre su paradero ya que una vez que se la vio salir del boliche nunca más se supo sobre ella. Bien. Por supuesto que los primeros sospechosos los primeros indicios daban cuenta de que al ver las escenas en este caso porque hubo una cámara que registró el movimiento de un auto registró también de qué forma fue para decir secuestrada porque prácticamente se la secuestró. Sí, por eso mismo y bueno gracias a los efectivos policiales montaron rápido los rastrillajes cerca de la zona donde se desapareció con ayuda de perros rastreros y con apoyo de aéreo helicóptero. Pero bueno lamentablemente el cuerpo de la joven fallado sin vida una semana después debajo de un árbol en un campo denominado Los Seis Robles a 2,5 kilómetros de la ruta 12. Las imágenes que vemos en este momento en www.vortrixsantarosa.com en twitch.tv Vortrix Santarosa tienen que ver no solo con quien era Micaela sino también la selección que ha hecho Sol para bus que nos podés ver por streaming puedan ir de alguna manera relacionando la situación de sucesos que se fueron dando en función de lo que Sol está narrando. Bien esto de educar a los jueces y a los letrados de turno es una locura que creo que solo pasa en este país ¿no? Sin duda Tiene que haber recursos sobre violencia de género y demás bienvenido a la Argentina No, por eso mismo y bueno una vez que se le realizaron las pericias de la morgue judicial confirmaron que la causa de muerte fue producto por una estrangulación que se le realizó a la víctima el mismo día de su desaparición siendo el primero de abril del año 2017 El cuerpo además presentaba varios hematomas internos lo que muestra una fuerza muy impactante a la hora de atacarla y también presentaba lesiones en el área genital lo que indica que fue agredida sexualmente en el caso puntual de su homicida por supuesto que también hay un relato que no es menor porque a partir de todo lo que nuclea al homicida tiene también la falla de los tres poderes del Estado por eso es que en su momento se ensució mucho la cancha con esto de decir que fue el juez y demás sí, el juez comete ese error y por supuesto que debía pagar con su cargo algo que no sucedió se le hizo un jury de enjuiciamiento pero se lo absolvió porque en definitiva él actuó sobre el final de un proceso de largo trámite judicial pero que debería haber digo yo no qué persona con la conciencia o a conciencia como debería ser el juez porque ellos dicen no somos a conciencia nos contamos derecho debería bien falla de la manera que falla y su mala praxis genera una muerte lamentablemente te tenés que apartar literalmente porque así como cualquier persona que en este momento comete un error y de ese error repercuta en algo y nada más que nada menos que en una vida sí, total en algo en una temática que se conoce que son reincidentes mayormente en ese aspecto ¿quién era Wagner? bueno esto se empezó porque gracias a las cámaras de seguridad se pudo armar una reconstrucción de los hechos y sobre todo parte del recorrido que realizó Micaela antes de ser atacada donde las cámaras filmaron un auto vehículo Renault 12 que se desplazaba de manera lenta y sospechosa por la zona cerca del boliche fue ahí que las investigaciones se centraron en el auto y pudieron descubrir que pertenecía a Sebastián Wagner un hombre de 30 años de edad que anteriormente había estado preso por cometer dos violaciones ahí se dan cuenta de lo totalmente nefasto que fue volvemos otra vez a lo mismo de siempre y bueno como les decía en ese momento él se encontraba con salidas transitorias desde el año 2016 gracias al juez que lo liberó bien y por eso recibimos recién que este juez que lo libera al cual se lo somete a jury estamos hablando del juez Rossi se lo somete a un jury de enjuiciamiento y se lo absuelve un año después casi un año después en julio del 2018 por no encontrar pruebas como para poder juzgarlo en función del concepto que él utilizó para poder dejarlo en libertad lo que decía el abogado en este caso de la defensa de Rossi es que se debería haber dotado de mayor infraestructura presupuesto económico y personal al patronato de los liberados para poder haber controlado a Wagner digo todos los informes del servicio penitenciario estaban bajo la escena en este caso bajo la sospecha de que eran fraguados o que indefectiblemente eran comprados por los reos que buscaban la libertad bajo dudosas interacciones de profesionales que sometían a los en este caso a los reos a los presos para poder gozar de salidas transitorias bueno nada de eso bastó y Micaela terminó siendo asesinada si que quieras o no es lo que estamos viviendo hoy en día también claro porque esto no cambió cuantos presos salieron de la cárcel y otra vez volvieron a cometer los crímenes tenemos reiteradas historias de esas está psicológicamente comprobado no lo está inventando nadie está avalado por la ciencia que son reincidentes la misma ciencia que está claro que cuando lo suelta efectivamente no es que cambió de opinión claro exactamente pero otra otra mano otro tipo de circunstancias otra mano maldita si si es increíble y bueno ahí es cuando Sebastián Wagner pasó a ser el principal sospechoso por el asesinato y se lanzó un pedido de captura internacional para poder dar con su paradero afortunadamente lo encuentran lo encuentran y cuando lo encuentra él se estaba queriendo suicidar con un arma calibre 32 por suerte el arma no funcionó aunque no sé si tanto aunque lástima sí pero fue retenido y trasladado a una comisaría bien se sabe o dentro de la pericia que mirá no quiero cometer un error al decir algo que por ahí no es pero lo consulto aquella persona que se quiere suicidar con un calibre 32 rara vez lo logra por lo pequeño de la munición y por otras cosas que se conocen algo que tenga mucho conocimiento técnico de saber dónde hacerlo pero es complicado claro y además por el mantenimiento del arma digamos ah ok sí eso es una de las razones también por la que no puede llegar a funcionar bien vale decir que fue toda una puesta en escena si se quisiera interpretar de esa manera digamos que sí sí me mato mirá que me mato agarrame que me mato no pasa nunca y bueno cuando se le realizó la declaración confiesas al fiscal de turno que la misma noche del crimen él se encontraba drogado y alcoholizado y lo peor de todo es que comenzó a dar detalles sobre la manera en que fueron los hechos revelando que se turnaban en turnos para abusar de Micaela junto con su jefe Néstor Pavón que era el dueño del lavadero donde él trabajaba también absuelto dentro del marco de la causa también absuelto así es por eso uno se pone en la piel de esos padres porque digamos son episodios demasiado demasiado violentos veníamos hablando como bien dice Sol hace unos programas atrás de María Soledad Morales en el caso de Andrea López en el caso de Micaela bueno de Micaela tiene un desencadenante pero digamos todas las muertes todas las muertes en este país tienen una mirada recién le comentaba Sol que como nos veían desde afuera en el momento en el cual sucedió yo recuerdo en aquella oportunidad de haber visto portales como El País de España o la BBC que rescato el de la BBC porque la BBC más allá de el titular titulaba por aquel entonces el terrible asesinato de la joven Micaela García que conmociona a Argentina y la descripción de la noticia hablaba de que este sacudor institucional que generaba más que nada por impulso de las ONGs que se movilizaban en función de un femicidio más en la República Argentina iba a generar consecuencias institucionales en algo no fallaron si generó consecuencias institucionales pero esto que marcábamos al comienzo solamente la educación de los tres poderes después accionando siguieron haciendo lo mismo dirán no es menor si sin duda no es menor la ley Micaela tiene en este país claro claro si sin duda esto es una opinión muy personal nuestra pero sin duda a ver solamente en términos educativos plantear una cuestión la negligencia sabemos que pasa por otro lado si en esos términos es fasto cuando tendría que ser un hecho que se tendría que cumplir de principio y ahí es donde efectivamente uno plantea la crítica ante situaciones y episodios como este que le tocó vivir a Micaela lamentablemente que termina con un suceso trágico y encima recién en octubre del año 2017 los dos acusados por el asesinato de Micaela fueron juzgados por el tribunal oral donde a Sebastián Wagner le dieron una condena de prisión perpetua y a Néstor Pagón solo 5 años por encubrimiento sabiendo que fue partícipe también partícipe necesario necesario si bueno lo peor de todo es que por el año 2019 la Cámara de Casación Penal aprobó el arresto sobre Wagner pero anuló la sentencia sobre Néstor Pagón por encubrimiento y encima se excusaron diciendo que no era ningún peligro procesal es una tomada de pelo de punta a punta después de los indicativos que venían o sea lo que le quisieron explicar a los jueces no entendieron claramente nada pero aparte era aberrante ver cómo se defendían digamos tildaban a las organizaciones de feminismo de nazismo de punitivismo yo recuerdo todo lo que se generó ese amplio debate que en realidad no era el debate de la calle porque claramente el debate de la calle era de protesta era de reclamar efectivamente por duras penas por reformas del Estado condena justa condena justa lo único que hicieron fue ordenar un nuevo debate que ahí lo que decidieron fue dejar libre a Néstor Pagón lo que es algo totalmente absurdo y nefasto ya que él fue cómplice coautor del asesinato de Micaela tristemente tristemente creo que en algo si se quiere se va aprendiendo y no tiene que ver estrictamente con la política institucional en este país no son ellos los que aprenden una vez más Sol viene y trae sobre la mesa un tema que tiene aún en tiempos como los que corren presencia inclusive está bueno que esto se ponga permanentemente dentro de medios de comunicación a difusión si porque lamentablemente con la actualidad que transitamos los casos siguen apareciendo creo que este que intentó ser bisagra estaría bueno no olvidarlo y tenerlo siempre un poquito ahí presente que el rol del periodismo en este intento de como bien decís vos de ser bisagra logra también esto porque el profesionalismo con el que se cubrió este crimen y en este caso el femicidio si las felices todo que se realizaron fue completamente o sea lógico y aceptable todo lo que hicieron los investigadores pero bueno en el momento del juicio y de demostrar todas las pruebas que tenían me parece que no sirvieron la palabra final fue por ahí la que lamentablemente miran para otro lado en vez de dar justicia a las víctimas algunos dicen se logró una ley si se avanzó en una ley pero que es meramente temática pero a costa de qué en práctica a costa de una muerte nuevamente por eso mismo y bueno si eso les quería contar que gracias a ella se promulgó la ley Micaela que establece que se armen obligatoriamente capacitaciones sobre violencia de género a aquellos que cumplan un cargo en la función pública pónganlo en práctica por favor también no solo la teoría es lo que importa es que no es solo la perspectiva de género y la perspectiva de la violencia de género es una vida tiene que ver con una conducta tal cual tiene que ver con un esquema de respeto no avanzar sobre el otro por la condición de ser mujer todo lo contrario creo que en este país deberíamos como en varios otros países poder respetarnos como seres humanos en este claro tal cual pero bueno porque lamentablemente no estamos protegidas no no estamos si no lo hacemos entre nosotros no por eso mismo bienvenido nuevamente una amplia difusión de este debate gracias también por plantearlo la recomendación del día para una noche como hoy para una noche como hoy les traigo una miniserie así se relaja en la vida salimos de la docuserie vamos con la miniserie bueno esta se llama historia de un crimen la búsqueda que se trata está basada en hechos reales y se trata sobre la desaparición de una joven bien quito las sábanas veo que no está sucede donde está en México sucede en México desapareció de su habitación en uno de los fraccionamientos para empezarla y terminarla para empezarla y terminarla la misma noche ¿cómo se llama? perdón historia del crimen la búsqueda se llama no, a ver piensa 22 niños se pierden en el estado de México y no hay más monedos si trata un poco más de lo que es esto de que desaparecen muchos jóvenes y nadie de la política o de la justicia hace algo para tratar de buscar o encontrar sospechosos no solo en Argentina no solo en Argentina pero también llama la atención mira hace poco vi también una serie mexicana una película mexicana en realidad donde sucede en Ciudad Juárez claramente el nivel de violencia cae contra las mujeres en Ciudad Juárez y los femicidios que se cometen ahí la mayoría de ellos lo sabemos por el arduo trabajo de periodistas que también pagan con muerte lamentablemente cada proceso de investigación que ellos inician así que bienvenido a la recomendación por supuesto que cada vez que nos podamos instruir en este tema viene bien nosotros también le ponemos nuestro granito de arena para empezar a educar a esos maleducados exacto esos malditos esos podridos como decíamos hoy al principio los malditos podridos la recomendación de Sol Planteada gracias Sol muchas gracias a ustedes una vez más impecable no fue un 10 no que mirá que está acostumbrada a los 10 se puso colorada le hiciste poner colorada no pero por el episodio de la no vamos a contar no eso le baja el promedio eso le baja el promedio eso le baja el promedio gracias Sol buena semana para vos gracias nos volveremos a encontrar el día martes muy buenas noches